En esta mañana vamos a compartir una hermosa palabra donde deja expuesto cómo está nuestro corazón delante de Dios, qué clase de corazón tenemos delante de Dios. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 13, y vamos a hablar de una palabra muy conocida, la parábola del sembrador. Y en esta palabra nosotros podemos ver cuatro tipos de suelos diferentes. Estos cuatro tipos de suelos representan cuatro clases diferentes de personas. Y desde que hablamos de cuatro tipos diferentes de personas, obviamente estamos hablando también de cuatro tipos de corazones diferentes, según sea cada persona. Pero esta palabra tiene una característica. Sea la clase de persona que sea usted, yo y cualquiera, acá la palabra nos deja ver una condición. Ahora, lo que Dios va a determinar, recompensa o castigo, va a ser en base a la actitud y a la decisión que tomamos frente a lo que oímos. Pero todo el mundo oye. Pero hay algo más. No alcanza con oír, no basta con oír. Porque todo lo que podemos oír y no hacemos nada, justamente por haber oído y no he hecho nada, eso nos condena desde el arranque. Así que nos conviene hacer algo con lo que oímos. Amén. Todos oír, todos oír, todos oír, pero no todos creen. Todos oír, pero no todos hacen. Esa es la gran diferencia. Entonces vamos a ver, primero, cómo el Señor define los cuatro tipos de suelos. Y cada suelo está representado al corazón del hombre según sea su actitud. Y dice Mateo 13, del versículo 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Qué lindo, ¿no? Son hermosas las playas de Israel. Y le habló muchas cosas por parábolas. Muchas cosas les habló. No perdió el tiempo. Diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Subraye esa expresión. Ahí tenemos un tipo de suelo. Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales. Ahí tenemos otro tipo de suelo. Subraye pedregales. Donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en tres pinos. Allí tenemos el tercer suelo. Subraya en tres pinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Esa es la cuarta y última tierra. ¿Cómo fue la tierra? Buena. Y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Allí están presentados los cuatro tipos de suelos. Allí están presentados los cuatro tipos de palabras. Allí están representados los cuatro tipos de corazones. Ahora vamos a ver, en base a cada corazón, cómo es que cada persona reacciona frente a la misma palabra. Yo quiero que usted vea esto. Jesús nunca hizo acepción de persona. Por lo tanto, toda la gente que se juntaba, la multitud para oírle, seguramente en esa multitud había toda clase de gente como lo hay en este tiempo. Y él siempre soltó y habló la misma palabra para todas las clases de personas. Ricas, pobres, feas, lindas, gordas, flacas, ignorantes, cultas. Él habló la misma palabra para todos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, usted tiene que saber algo, está al alcance de cualquier persona. La palabra de Dios, nadie le puede poner excusa que no la puede entender porque es demasiado complicada. El Señor Jesús dijo que aquel hombre, por torpe que sea, escuche, hay garantía que aún hasta el torpe y el más torpe que puede existir en el mundo, si anda por el camino del Señor, no se va a extraviar jamás. Así que fíjese qué halago para el torpe. El torpe tiene esperanza y tiene posibilidad en la palabra de Dios de tener salvación y no perderse. O sea, que aquel que quiere poner de excusa, no pasa que yo no estudié, no tengo estudio, apenas si sé leer y escribir, algunos quieren justificarse, diciendo por eso no entiendo, soy burro, soy torpe. Bueno, si usted se cree en esas condiciones, califica para andar en el camino del Señor. O sea, que aquel que dice soy burro, no me gusta estudiar y lo dice de una manera como pensando que va a encontrar justificativo delante de Dios, quiero decirle que no le justifica, no le justifica el que no haya estudiado en el colegio. Por torpe que sea, dice la palabra, aquel que anduviera en el camino del Señor no se extraviará jamás. O sea, que la palabra fue soltada para todos los tipos de personas que había en aquel momento. Jesús les habló a todos la misma palabra, le dio la misma dirección a la palabra. Ahora, fíjese esto, la palabra es una semilla. La palabra es una semilla, la palabra es una semilla, que si se la siembra bien, donde corresponde, tiene que dar su fruto. La palabra siempre va a dar fruto. Si no da fruto, no es culpa de la semilla, no es culpa de la palabra, es culpa de la actitud del hombre que no cayó donde debía caer. ¿Me están entendiendo? Ahora, vamos con la primera. ¿Dónde cayó la primera? ¿Dónde cayó la primera? Junto al camino. ¿Qué representa junto al camino? Junto al camino. ¿Estar junto al camino es lo mismo que estar en el camino? ¿Estar junto al camino representa lo mismo que estar en el camino? ¿Por qué no? Rápidamente le explico, le comento, para que usted se ubique en esto, ayer en la reunión de oración compartía una palabra donde un escriba le interrumpe a Jesús, le hace una pregunta mientras él predicaba, y entonces Jesús le habla acerca de cuáles son los dos primeros mandamientos más importantes, pero antes de mencionarle los dos primeros mandamientos, Jesús le habla de otro principio muy importante para un judío, y que es el Shema, y el Shema tiene que ver con una oración, con un mandamiento, con un principio que todo judío conoce muy bien, que ese principio, esa oración está en Deuteronomio 6.4, cuando dice, Entonces el judío sabe muy bien que hay un solo Dios vivo y verdadero. Ahora bien, cuando este escriba le dice al Señor, Bien has dicho, Maestro, hablándole a Jesús, porque no quieres sacrificios ni holocaustos, sino amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, Sabiamente has respondido, Estás cerca del reino de Dios. Estás cerca, pero todavía no tenía al reino de Dios metido en su corazón. El reino de Dios está metido en su corazón cuando usted lo tiene entronado en su corazón al rey de ese reino. ¿Me va siguiendo? Este hombre, con toda su cultura, con toda su educación, con todo su conocimiento, todavía no era un seguidor de Jesús. Por eso Jesús se vio en la obligación de decirle, Yahweh, nuestro Dios, uno es. Para que entienda que andando a un costado del camino no es lo mismo que estar en el camino. Y yo ayer decía algo muy importante, el diablo trabaja a paralelo. ¿Qué significa eso? Que el diablo va a un costado del camino para tratar de desviar o para tratar de imitar todo lo que pueda imitar del Señor. Y usted ya sabe que dos líneas paralelas nunca se juntan, ¿verdad? Jamás se pueden unir en un punto. Entonces, todo lo que tenga que ver al lado del camino, todo lo que tenga que ver junto al camino, siempre acuérdese de esto, el diablo está trabajando en paralelo, va junto al camino para ver en qué momento puede distraerlo, puede perturbarlo y hasta sacarlo del camino. Entonces, tenga siempre presente que no es bueno andar junto al camino, porque claro, casi que estoy en el camino, pero no estás. Pero voy junto al camino, estoy ahí pegadito, voy en el cordón, pero no estás dentro del camino. Entonces, como que pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Me está entendiendo? Entonces dice acá, vamos a ver qué significa, qué tipo de personas son las que andan junto al camino. Seguimos allí en Mateo capítulo 13 y vamos a ver versículo 18. Terminamos en el 9, ahora pasamos al 18 y dice así. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahora Jesús le explica la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra, subraye, oye la palabra. Ahora, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, subraye eso porque es clave, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué significa esto? Esto significa que alguien puede decir, bueno, pero yo estoy en el camino del Señor. Yo vengo a las reuniones. Yo oigo palabra de Dios, pero acá hay un detalle. Que aunque oigas palabra de Dios, si no la entendés, cada vez que usted no entienda una palabra de Dios, viene el malo, Satanás, y arranca esa palabra antes de que usted la entienda. Entonces, ¿por qué Satanás hace esto? Porque él sabe que aquel hombre, aquella mujer que logre entender esa palabra y se le revela y la pone por obra, el diablo irá perdiendo cada vez más terreno en ese hombre o en esa mujer. Entonces, fíjese lo que dice. Cuando usted no entiende la palabra, inmediatamente tiene que buscar entenderla. ¿Qué hace una persona cuando no entiende algo? Lo primero que hace, ¿qué es? Cuando no entiende algo, cuando no acepta algo, cuando no recibe algo, lo primero que hace es criticar, lo primero que hace es rechazar. Y cuando hizo eso, ahí vino el diablo y arrebató esa palabra para que no entienda lo que usted criticó. ¿Se entiende? Cuando una persona recibe un consejo y no lo acepta, ¿qué está haciendo? Cuando lo rechazó, lo criticó, entonces el enemigo viene y arrebata ese consejo sabio y la persona camina junto al camino. ¿Por qué? Porque no quiso, no quiso entender la dirección que se le dio. No quiso aceptar el consejo sabio que se le dio. Entonces, ¿qué hace? Como no lo entiende, porque dice, a mí no me van a venir a decir lo que tengo que hacer, ¡ah! El diablo paró las antenas. ¿Qué dijo este? ¿Qué dijo? A ver, que no quiere obedecer. Listo, ahí nomás arrebató la palabra. ¿Para qué? ¿Para qué? Llenó de su fruto. Entonces, la persona, ¿qué hace? Sigue caminando junto al camino. La desobediencia a la palabra te lleva a caminar junto al camino y no en el camino. ¿Me está entendiendo? Claro, y hay gente caminando en el camino y los desobedientes van caminando junto al camino. Claro, y parece que todos van juntos, ¿verdad? Parece que van. Sí, vamos todos juntos. Pero Dios no se equivoca. Dios conoce los que están en el camino y los que van caminando junto al camino. Y parece que todos van. Y parece que todos vamos en la misma dirección. Y parece que todos van andando juntos. Pero Dios no se confunde. Hay gente caminando junto al camino. Y como que suena lindo, ¿no? Voy junto al camino. Pero no estás en el camino. Ese es el problema. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿cuál es la clave de los que caminan junto al camino? Que cuando algo no lo entiende, no critique, no injurie, no difame. Cuando usted algo no entiende, venga una autoridad y pregunte y hable. Hable con quien debe hablar y no con cualquier metiche que esté peor que usted espiritualmente. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando usted no entiende algo, usted tiene que ser sabio y hacer lo que corresponde. ¿Qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que corresponde? Venir a una autoridad. Si los líderes no tienen respuesta, va a los pastores. Si los pastores no tienen respuesta, viene a nosotros. ¿Me está entendiendo? Pero usted tiene que ir para arriba, no ir para abajo. ¿Me está entendiendo? Porque corre el riesgo que cada palabra que usted no entienda, cada mensaje que usted no entienda, eso lo va a llevar a caminar junto al camino. Y parece que va a la par de los que van en el camino, pero está fuera. Eso es lo que usted tiene que entender. Caminar junto al camino es estar fuera. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy junto al camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, si Jesús es el camino, y estamos caminando junto al camino, estamos caminando fuera de él. ¿Por qué? Por no entender. Y cuando una persona no entiende, saca sus propias conclusiones, y cree que sus propias conclusiones son las correctas. Pero va a seguir a un costado del camino porque sus conclusiones son erradas. Porque no está buscando la sabiduría de los que están por arriba. ¿Me está entendiendo? Entonces, todo lo que usted rechace, lo va a dejar a un costado del camino. Por eso dice acá, se lo vuelvo a repetir, versículo 19, cuando alguno oye la palabra, fíjese, acá está lo que yo le acabo de decir, todos oyen la palabra. Quiere decir que ninguno va a poder poner excusa. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. No es que le va a venir una persona buena y le va a decir, sí, seguí junto al camino. Viene el malo. A los que se duermen al lado suyo, péguele así un codazo para que se despierten. Y el que dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Fue sembrado. Pero no llega a dar fruto. ¿Por qué? Porque se quitó esa semilla antes de que empiece el proceso determinado por Dios. ¿Me está entendiendo? Para eso está Satanás. Para arrebatar la semilla antes de que fructifique en el corazón del hombre. ¿Me va siguiendo? Luego sigue diciendo el versículo 20. ¿Cuál es el segundo grupo de personas? Los pedregales. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, fíjese, la misma característica, oye la palabra, subraye eso, porque es importante para que usted vea que en los cuatro tipos de personas todos viven lo mismo, todos están en igualdad de condiciones, todos oyen la palabra. Y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántos reciben con gozo la palabra? Por fuerte que sea, usted la recibe con gozo. No mienta, ¿eh? Aunque la palabra le suene dura, fuerte. Aunque usted diga la pastora, te da con un hacha, te da con un palo. ¿Usted se goza en la palabra? ¿Es un gozo para usted la palabra? ¿Para las danzoras es un gozo la palabra? ¿Sí? La recibe con gozo. Gloria a Dios, podríamos decir. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ah, y acá está la... Fíjese este tipo de personas. Usted ha visto gente que llega y recibe con gozo la palabra y gloria a Dios y parece un león espiritual. ¿Verdad? Parece que quiere manifestar un gozo, una alegría y parece que ya quiere servir al Señor y parece que ya quiere hacer todo. Y ya predica y ya hace esto y ya hace lo otro y parece que tiene un fuego y da testimonio. Está bien. La recibió con gozo, pero escuche, pero no tiene raíz en sí. ¿Qué significa esto? Trate de imaginar dos personas. Una bien fogosa que parece que llegó ayer y parece que ya se sabe todo del Señor y le habla medio mundo. Está muy bien. Pero acá hay otro que al parecer es más tranquilo, no hace tanta propaganda, no hace tanto aspamento y está creciendo, está conociendo la palabra, está orando, está congregando. como que pareciera que no pasa nada con él, pero por dentro sí pasa. ¿Qué está haciendo? Está echando raíces para abajo. Mire, ¿sabe cuál es el secreto de la palmera? ¿Quién conoce el secreto de la palmera? ¿Cuál es, a ver? No, pero aparte de eso. ¿Por qué el Señor comparó al cristiano con la palmera? Una de tantas comparaciones que el Señor hizo. Nos compara con el águila, nos compara con un árbol, nos compara con la palmera. ¿Por qué el Señor hace tantas comparaciones con el Hijo de Dios? Y una de las comparaciones que Él hace es con la palmera. Que debemos ser como la palmera. ¿Por qué? Porque la palmera tiene un secreto. Que todo el largo que usted le ve del suelo para arriba es el crecimiento que la palmera tiene en raíz del suelo para abajo. Por eso la palmera se dobla y no se quiebra. Usted va a ver que la palmera nunca se quiebra. Porque el Señor dijo que la palmera se dobla pero no se quiebra. Claro, si le agarran a chazo más vale que... pero todo lo que la palmera tiene para arriba lo tiene para abajo en profundidad. Eso significa que nadie puede permanecer en pies para arriba si primero si primero no va para abajo. Porque a la hora de la aflicción lo que a usted le va a sostener son las raíces metidas abajo. ¿Y dónde tienen que estar nuestras raíces según el Salmo 1 o... Sí, creo que es 1, ¿no? Salmo 1, no me acuerdo por ahí qué versículo que dice a ver que alguien lo busque que dice que nuestras raíces deben estar bebiendo de la sabia y la sabia ¿qué es? Es la palabra de Dios. Entonces cuando alguien es pura polvorita que parece que ¡guau! ¡cómo explotó! Pero pará, ¿tiene raíces hacia abajo? ¿Cuánto? Salmo 1, 3, ¿qué dice? A ver si lo ponemos ahí, ahí está. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Sí, pero hay otro. Hay otro más específico, pero está bien, fíjese. Hay otro que habla de beber la sabia y la sabia obviamente es la palabra de Dios, esa sabia es la que empieza a subir por ese tronco para luego dar lo que tiene que dar el fruto. ahora fíjese este detalle, volvemos al que estábamos recién, los que cayeron en pedregales, piedras, piedras, ese es, ¿verdad? Sí. Dice, a ver, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, está muy bien, pero ¿qué pasa después? Pero no tiene raíz en sí, ¿quién es en sí? Ese término en sí está hablando del hombre, de la mujer, no tiene raíz, ¿raíz de qué? Raíz de conocimiento de la palabra de Dios, no tiene raíz en sí, o sea que para afuera no echó nada, no creció, creció para arriba, ¿cuál es la base de un edificio para que no se derrumbe? Los cimientos, ahora nosotros vemos los cimientos, no, pero lo más valioso de un edificio es lo que está bajo tierra que nadie lo ve, mucha gente admira costosísimos edificios llenos de lujo y uno dice, mira qué lindo edificio, pero ¿quién dice qué lindos cimientos? nadie porque nadie los ve, pero gracias a esos cimientos un edificio tan hermoso y tan lujoso como el que podemos llegar a ver, uno admira pero nadie piensa en los cimientos, pero si esos cimientos no estuvieran ahí, ese edificio no se puede sostener. Entonces el problema de muchos cristianos que cuando llegan al Señor empiezan en fuego, fuego, fuego y está muy bien, pero primero mete el fuego para abajo mete el fuego para adentro ¿me está entendiendo? son de corta duración porque después no tienen raíz entonces el domingo un hermano vino muy fogoso en la mañana y en la noche cuando me saluda me dice ay la verdad que el pastor estaba desanimado hoy casi que ni vengo así le digo y el fuego que esta mañana tenía ¿dónde fue a parar? le digo a la mañana usted muy ¿y ahora? ah ¿vio? ¿vio que no es es tan no es pompa y pompa y pompa y se entiende ¿verdad? ¿pompas de qué? pompas de espuma ¿vio la espuma como enseguida empieza a tomar y empieza a desparramarse y después cuando le quedó ahí el piso mojado pero ya las espumas dejaron de ser no tiene raíz en sí misma pues al venir la aflicción ¡ah! o la persecución escuche por causa de la palabra no por causa del pecado esto significa significa que cuando una persona tiene aflicción o persecución por su propio pecado y que se la van que merecido lo tiene pero ahora por la palabra es otra cosa es otra cosa es por causa del Señor pero como no tiene raíz en sí ¿qué va a pasar? tropieza y cuando tropezó se cayó y no se vuelve a levantar más ¿por qué? porque no tiene raíz entonces es el momento cuando ese tipo de cristiano empieza a preguntar ¿por qué Dios mío? si yo voy a la iglesia ¿por qué me pasa esto? si yo diezmo y ofrendo ¿por qué me pasa esto? si yo te alabo y yo oro ¿por qué me pasa esto? precisamente porque no tiene raíz en sí mismo precisamente porque es todo pura pompa pura apariencia un gran hermano un bello hermano un hermano grandemente espiritual que se quiere llevar el mundo por delante haciendo todo para el Señor pero cuando llega la aflicción o la persecución tropezó y cayó ¿y cuál es el problema de este tipo de personas? que son piedra porque la Biblia dice cayó entre pedregales ¿cuál es el problema? que no tienen raíz nunca quisieron echar raíz ¿por qué? porque eso demandaba estudiar la palabra porque eso demandaba prepararse y entrenarse como un buen soldado de Jesucristo y el que no quiere tomar ese compromiso siempre andará así sobre la superficie de la superficie para arriba y ante la menor aflicción va a tropezar porque no tiene raíz todo árbol es sostenido por la raíz todo edificio es sostenido por el fundamento el cimiento ahora la palabra de Dios dice que nosotros somos sostenidos por el fundamento que es Cristo Jesús y si él está puesto como fundamento pues estaremos en pie de eso se trata entonces usted entonces usted vaya chequeando que tan profundas son sus raíces o primero chequee si las tiene si usted comprueba que las tiene entonces analice que profundidad tiene su raíz como para sostenerlo frente a una aflicción o frente a una persecución por la palabra y que cuando hablamos de persecución obviamente no estamos hablando de esas persecuciones que viven nuestros hermanos en el oriente acá las persecuciones son las burlas los insultos las injurias y algunos ya eso los deprime y no quieren saber más nada con el Señor porque no soportan la burla de sus compañeros en el trabajo en el colegio los amigos los vecinos y ya quieren largar todo cuando esas cosas pasan es porque no tiene raíz me va siguiendo vamos con el tercer tipo de persona versículo 22 el que fue sembrado entre espinos subraye eso este es el que oye la palabra fíjese también este grupo de personas oye la palabra todos vienen oyendo la palabra pero ¿cuál es el problema de este tipo de gente? el afán de este siglo y el engaño de las riquezas achalai son malas las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa son malas las riquezas son malas las riquezas ¿cuántos quieren ser ricos? ¿cuántos ¿cuántos quieren ser ricos? ¿cuántos mire acá le voy a decir algo perdóneme ¿no? felicito a los que dicen amén y y en verdad los que no dicen nada eh perdóneme de pronto son ¿qué le puedo decir que son? claro son los que cayeron entre espinas ¿por qué? porque se le pregunta ¿cuántos quieren ser ricos? y algunos se quieren mostrar tan santulones no yo no pero resulta que cuando se le dice hermano ¿por qué no vino? es que no tenía ni para el colectivo y cree que eso es espiritual y cree que eso es espiritual entienda por favor y el engaño de las riquezas ahogan la palabra ¿cuál es el engaño de las riquezas? la palabra de Dios dice que es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza con ella usted tiene que aprender a separar lo que es una riqueza de Dios y lo que es una riqueza engañosa del mundo eso es lo que usted tiene que aprender a separar entonces algunos dicen hipócritamente y humildemente con engaño yo mientras tenga el platito de comida estoy bien ese es el cristiano más miserable e ignorante que puede existir en la tierra porque que un cristiano diga con el platito de comida me conformo es lo más miserable que existe porque ni siquiera está pensando en darle a Dios por eso va a ser toda su vida miserable porque ni siquiera piensa en tener para darle a Dios para enriquecer su obra en la tierra ¿me está entendiendo? entonces cuando usted encuentra un cristiano que piensa así repréndalo en el nombre que es miserable en sus pensamientos en su corazón y ni siquiera piensa en Dios por eso piensa solamente en su platito de comida entonces dice acá este oye la palabra pero el afán de este siglo ¿cuál es el afán? ¿cuál es el afán? primero ¿qué es afanarse? ¿qué es afanarse? ¿eh? ¿qué es afanarse? afanarse no es dos remifas el bolsillo se me va no estamos hablando de ese afano porque algunos dicen este vive afanando no estamos hablando de ese afano ¿qué es afanarse? ¿eh? preocuparse Jesús dijo que aquel que se afana y aunque quiera añadir a su estatura un codo en vano se afana porque no lo va a conseguir entonces ¿qué es afanarse? cuando usted vive afanado no tiene tiempo para ocuparse en Dios ¿sabe por qué? porque el afán toma dominio y control de su mente de sus sentimientos y vive afanado preocupado ¿qué va a hacer si no llega fin de mes para pagar la luz para pagar los impuestos para darle levantar el embargo que tiene para darle de comer a los hijos y eso causa preocupación y esa preocupación a usted lo aleja de Dios porque el diablo le hace creer que mientras más trabaje va a poder salir a flote y es todo mentira es todo mentira por eso dice el afán de este siglo de este siglo entonces ¿cuál es el afán? todo el mundo vive afanado todo el mundo aún fíjese el todo todo sistema todo sistema de redes en todos los órdenes de la vida la gente vive afanada ¿por qué? porque todos los empresarios todos los industriales toda la gente que va trabajando en redes está afanada porque cada vez tiene que ir incorporando más gente ¿sí o no? y si no incorpora más gente eso produce afán tengo que conseguir meter más gente y es una preocupación qué bueno si ese afán lo metiéramos en Dios tengo que traer más almas para Cristo tengo que traer más almas para Cristo ¿alguna vez se afanó? ¿hubo alguien que se afane así? que no duerma de noche pensando en que tiene que salvarlo al vecino y traerlo si lo hizo levante su mano para felicitarlo ¿cuántos no han dormido de noche pensando tengo que salvar tengo que salvar tengo que salvar ¿por qué no nos afanamos en eso? hubo un hombre que se tomó hizo un pacto con Dios y dijo señor te prometo que a partir de este día no me iré a dormir hasta que no le predique a uno nada más que a uno señor te prometo uno por día y todos los días le hablaba a uno para el señor todos los días iba cumpliendo su palabra hasta que un día estuvo tan agitado tan ocupado que a la noche cuando regresa por su casa a su casa se acordó que no cumplió su pacto con Dios dijo hoy no le prediqué a nadie se levantó salió afuera dijo a uno no voy a volver a mi casa ya era tarde noche no voy a volver a mi casa hasta que no le predique a uno así que se fue y empezó a andar por las calles encontró un borracho tirado en la calle durmiendo ya no andaba nadie encontró un borracho tirado durmiendo en la calle así que dijo bueno a este no le puedo predicar en las condiciones que está le metió un tratado en el bolsillo con su nombre su teléfono su dirección y le dijo llamame entonces cuando el hombre recupera su normalidad y se le va a los efectos del vino lee ese tratado y encuentra el nombre el teléfono y lo llama entonces ahí el hombre contactó con él fue le predicó y lo entregó a Cristo y alguien diría pero en un borracho si si no le puede predicar meterle un tratado que seguramente al otro día le va a hacer efecto ese tratado él dijo señor es lo único que encontré pero debo cumplir mi palabra y al borracho le metió un tratado en su bolsillo y el propósito se cumple entonces ¿cuál es el problema? estamos tan afanado por las cosas materiales que esas cosas nos llevan a escalar para que el mundo me recompense y nos vamos alejando de Dios si todo ese afán lo invirtiéramos en Dios y dijéramos hoy salgo a predicar y hasta que no traiga uno no vuelvo a cuantos le ha predicado en esta semana a cuantos uno dos diez ninguno y la otra semana pasada uno dos diez ninguno los que están estudiando han abierto sus bocas para predicarle a sus compañeros entonces fíjese este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo el afán de este siglo que es trabajo estudio familia provisión todo todo lo que se haga en esta vida produce un afán porque porque hay metas que nos establecemos para llegar y está muy bien pero usted tiene que saber algo metas sin Dios no van a dar resultados si en sus metas no está Dios primero nada de lo que haga va a servir porque eso se va a venir de cabeza porque todas las metas que usted se ponga si no está el señor como fundamento de esas metas todo lo que usted levante sin el fundamento que es el señor eso se va a venir a pique y no va a valer ni va a importar ni va a servir el tiempo el desgaste la provisión la enfermedad el cansancio el estar sin su familia nada va a servir porque usted hizo algo donde no puso fundamento me está entendiendo entonces el afán de este siglo y escuche y el engaño de las riquezas no son riquezas de Dios ¿por qué? porque las riquezas de Dios nunca pueden traer engaño la palabra de Dios dice que las riquezas del señor no añaden tristeza las riquezas del mundo traen engaño y van a ahogar la palabra ¿por qué? porque el que se hace rico engañosamente dice no, ¿para qué quiero a Dios? si yo soy rico igual ¿para qué quiero a Dios? si yo todo lo que quiero lo tengo ¿así? ¿de qué manera? con engaño con engaño entonces ese engaño es lo que ahoga la palabra y se hace infructuosa no lleva fruto por eso hay gente que no tiene fruto porque solamente está pendiente del afán porque su vida está cargada de necesidad nunca puede salir adelante nunca puede salir de las deudas nunca puede comprarse nada nuevo nunca puede hacerle algo a la casa siempre está lo mismo roto hace diez años y porque y cuando se le dice hermano y esto es que no puedo hay otras prioridades pero resulta que en esas prioridades nunca está el Señor por eso no hay progreso por eso no hay bendición porque en el orden de prioridades nunca está el Señor primero entonces cuando un cristiano está pensando solamente en ser prosperado para hacer la casa para terminar el estudio para ir de viaje como tenía anhelado para hacer lo que fuere pero en esas metas a ver Dios está diciendo a ver a ver en qué orden vengo yo y Dios está parando el oído diciendo a ver ya me va a mencionar y Dios dice no estoy en ningún orden de sus prioridades no me mencionó primero está la casa el trabajo la familia los hijos la comida que nunca le falte pagar todo lo que debe y empieza y Dios dice a ver a ver ahora me va a mencionar ahora vengo yo y Dios me apareció en los planes de ese cristiano entonces ¿cómo quiere ser bendecido? ¿me está entendiendo? entonces este tipo de cristianos son los que viven afanados y le viven diciendo al señor no no puedo por esto no puedo por lo otro no puedo por aquello no puedo por esto no puedo por lo otro no puedo y siempre es un constante no puedo no puedo no tengo no puedo no tengo no puedo no tengo bueno allá cada uno y el engaño de las riquezas ahogan la palabra entonces cuando ese cristiano dice querida no llegamos a fin de mes no sé qué pasa con la plata pero no dura se va por qué se va por qué no dura por qué no rinde porque hay un engaño en esas riquezas entonces llega el momento donde el hombre y la mujer dice bueno tendré que salir a trabajar yo también y el hombre dice y bueno me tendré que buscar otras changas otro trabajo por horas aunque sea y va a seguir pasando exactamente lo mismo porque la bendición no es por la cantidad de trabajos que tenga no es por la cantidad de sueldos la bendición viene por Dios cuando él es mi centro cuando él es el primero y cuando primero se piensa en él esto es para Dios punto ahora de lo que queda empezamos a distribuir pero ¿cuántos hacen al revés? primero el celular primero esto primero lo otro bueno y esto es lo que quedó pues llevo algo en la iglesia y pongo como para que figure que puse chalay entonces usted vaya considerando usted está junto al camino usted está en pedregales usted está en espinos ¿dónde está su corazón ubicado? y fíjese lo que pasa con este tipo de gente finalmente todo se hace infructuoso no va a dar fruto en nada porque lo que Dios no bendice no puede ser prosperado ese es el problema por eso hay gente que dice laburo como negro que no sé por qué siempre se dice esa expresión y nunca tengo nada bueno porque estás haciendo mal las cosas por eso no hay frutos infructuosa quiere decir sin frutos porque está haciendo mal las cosas porque está invirtiendo fuerza donde Dios no te mandó invertir fuerza estás desperdiciando tiempo donde Dios no te mandó a desperdiciar tiempo estás ajeno a tu familia cuando Dios no te mandó a estar ajeno a tu familia porque por eso porque el afán el afán el afán entonces algunos terminan afanados y creen que en su fuerza lo van a lograr y no van a lograr nada y por último dice el versículo 23 más el que fue sembrado en buena tierra si usted puede decir ese soy yo díganlo cuántas buenas tierras hay acá usted cree que es buena tierra partamos de esa base porque si usted no cree que es buena tierra no espere que los demás crean que usted es buena tierra partamos de esa base si usted no se cree buena tierra no espere que los demás lo crean partamos de esa base si usted no es el primero en creer que es buena tierra entonces usted sabrá si lo puede decir si lo puede decir o no yo soy buena tierra yo sé que soy buena tierra usted no sé usted lo dirá por usted yo sé lo que yo soy usted responda por usted cuántas buenas tierras hay acá de ese grupo cuántas buenas tierras hay muy bien acá en este grupo cuántas buenas tierras hay si los demás la verdad que este grupo no sé se sienta quien se sienta acá nunca abren la boca no sé por qué algo hay para ver que orarles a esas sillas porque nunca abren la boca los que están ahí así que no le voy a hablar más a ese grupo acá cuántas tierras buenas hay seguro y usted que no dijo nada Oscar dijo ni vi que abrió la boca ahí esas mujeres incluido lo del sonido y todo esto cuántas buenas tierras hay los del sonido ni los vi no se oyó nada dijeron amén por qué es necesario ser buena tierra por qué es necesario ser buena tierra debemos desear ser buena tierra porque si es buena tierra tiene que dar buen fruto usted imagínese lo frustrante lo deprimente y lo inútil de una vida que pase por esta vida y que nunca su vida fue trascendental que nunca hizo nada que nunca fructificó en nada que nunca fue ejemplo para nadie que nunca prosperó en nada entonces para qué vivió ¿me está entendiendo? o sea si no vamos hay un hay un refrán que dice si paso y no dejo huellas ¿para qué paso? como que hay algunos que viven y solamente han usado el aire de Dios solamente han usado la tierra de Dios solamente se han aprovechado de las bendiciones de Dios a nivel natural pero ¿y qué hicieron a lo largo de su vida? ¿qué fruto dejaron? ¿qué ejemplo dejaron? ¿qué de bueno hicieron? ¿qué huellas dejaron para que los que vienen detrás sigan en ese camino? ¿me está entendiendo? porque la vida del hombre no consiste solamente en levantarse lavarse la cara ir al baño desayunar ir a trabajar como algunos dicen como negro y después vuelven a la noche cansados reventados y al otro día lo mismo la vida del hombre no consiste solo en eso o sea que el que vive solo para eso tengo que decirle que no está viviendo está sobreviviendo no entendió el propósito de Dios porque Dios no lo quiere así entonces fíjese el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende ah vio como cambió este de los otros tres entiende la palabra y cuando la palabra es entendida es recibida es revelada va a dar fruto y una vez que nació el primer fruto de allí en más empieza a producir a ciento a sesenta y a treinta por uno quiere decir que en la medida en que empiece a producir va a empezar a producir lo menos el treinta va a ir creciendo va a ir madurando y va a seguir produciendo el sesenta y después ya se va a lanzar y va a tener una producción del ciento por ciento porque en Dios tiene que ser así en Dios tiene que ser así entonces si hay cristianos no fructíferos algo están andando y haciendo mal pero que no son buena tierra no son buena tierra porque si son buena tierra tienen que estar produciendo tienen que estar dando fruto tal vez poco pero está comenzando seguirá un poquito más va a aumentar su producción hasta que va a llegar al ciento por ciento pero claro entender la palabra significa acción entender la palabra significa compromiso entender la palabra significa hacer porque yo no puedo decir que entiendo la palabra y que hago con lo que entendí nada entonces nos convertiríamos en zánganos ¿cuántos conocen la acción del zángano? por eso tiene ese nombre zángano ¿conoce la abeja zángano? ¿nunca estudió la vida de las abejas? dice pastora con lo que nos sale ¿qué me importa la vida de las abejas? pero la Biblia también la menciona entonces cuando la Biblia menciona bichitos animalitos hay que saber por qué la Biblia las menciona ¿nadie conoce la historia del zángano? fíjese usted conoce ¿verdad? que dentro de las abejas hay un plan sistemático de trabajo está la reina está el zángano y están todas las abejas ¿eh? las obreras ahora bien ¿por qué se llama zángano? porque justamente el zángano es la abeja vaga perezosa que vive del trabajo de los demás entonces todas las abejas obreras trabajan 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 hasta la reina trabaja y el zángano no hace nada vive del trabajo de las otras y fíjese zángano entonces ese calificativo también se le pone a las personas cuando se les quiere interpretar de la misma manera que zángano que eso porque no trabaja y te venís a comer lo que este otro trabaja ¿verdad? a veces pasa eso en algunos hogares cuando un hijo vago y perezoso no quiere trabajar pero quiere comer del trabajo y del esfuerzo del resto de los integrantes de la familia entonces por ahí la madre se cansa y le dice sos un zángano querés comer anda a trabajar y la biblia dice el que no trabaja que no coma en la fábrica detectó que tiene varios bueno hay que hacer algo con los zánganos hay que hacer algo con los zánganos ya que los detectó no pueden seguir siendo zánganos ¿verdad? entonces fíjese esta palabra este es el que oye el de buena tierra y entiende la palabra cuando entendió la palabra es porque se le reveló y cuando se le reveló es que ha comenzado el momento de empezar a ponerla por obra para que esa palabra fructifique no quiere decir que va a fructificar de hoy para mañana porque ningún fruto crece de hoy para mañana es imposible que usted siembre algo hoy y mañana ya esté floreciendo es imposible porque Dios mismo ha determinado un tiempo en el proceso pero si usted no comienza a sembrar y a sembrar que a sembrar oración a sembrar esfuerzo a sembrar ayuno a sembrar palabra a sembrar evangelización a sembrar a sembrar a sembrar no es solamente dinero lo que se siembra también también se siembra tiempo también se siembra oración también se siembra palabra también se siembra predicación también se siembra enseñanza se siembra se siembra se siembra se siembra porque en el proceso va a llegar el día que tiene que fructificar y si sembró algo bueno tiene que cosechar algo bueno y capaz que los primeros frutos no van a ser tantos van a ser el 30 por 1 bueno pero algo es algo usted ya se pone contento gozoso y feliz porque su vida espiritual empezó a dar fruto sigue sirviendo y su próxima cosecha va a dar un poquito más ya va a ser 60 que lindo ahora acá hay una clave porque va a llegar el día que va a dar 100 y si llega el día que da 100 y usted y usted ya empieza a levantar la nariz y ya empieza a ver sobre el hombro ah cuidadito porque ahí se va a venir y va a tener que volver a comenzar de cero ni siquiera va a ser el 30 va a tener que volver a comenzar de cero por eso las raíces tienen que estar bien profundas este tiene raíces bien profundas este buena tierra ha entendido que sin Dios nada es y nada puede hacer entonces sabe que de qué se va a jactar si lo que tiene lo tiene de Dios y por Dios y que mientras siga metiendo más raíces hacia abajo más sostenido va a ser por Dios pero tiene que entender entonces para un buen resultado es necesario cuatro acciones cuatro acciones primero oír todos han oído el bueno el malo todos han oído como todos estamos oyendo hoy aún yo oigo lo que por mi boca sale todos hemos oído entonces entonces la primera acción es oír segundo entender usted tiene que procurar entender por eso su oración siempre tiene que ser señor abre mi entendimiento abre mi entendimiento que tu palabra se revele a mi vida porque cuando usted oyó algo que a su carne no le gusta usted ya cerró su corazón usted ya se endureció y como que ya después de jamás si esto no no es así el problema de algunos cristianos que pueden estar todos sentados y todos pueden estar mirándome como lo están haciendo ahora y todos pueden estar poniéndome a mi cara de atención cara de recibo pero su pensamiento que solamente lo está conociendo el señor él sabe si su corazón está recibiendo la palabra como su cara me lo quiere hacer creer a mi por eso es que Dios no puede ser burlado por eso es que Dios que mira el corazón y en lo profundo del corazón él sabe lo que cada uno siente lo que cada uno piensa y lo que cada uno está determinando entonces usted a mi me puede poner su mejor cara de fe de alegría de gozo por la palabra que le ha llegado hasta el caracú pero si usted no hace nada con la palabra tengo que decirle algo usted tendrá que ver en los tres tipos de personas antes que hemos visto en cual de ellos califica porque si es buena tierra como usted dice usted tiene que oír tiene que entender la palabra tiene que dar fruto y tiene que empezar a producir esto es así si usted dice que es buena tierra usted tiene el deber delante de Dios a manifestarlo por eso esas son las cuatro acciones para un buen resultado de una buena tierra oír entender dar fruto y empezar a producir no sé si ahí termina o sigue otro versículo más ahí termina entonces cuatro tipos de suelos cuatro tipos de corazones junto al camino pedregales espinos o buena tierra usted determina claro y todos queremos quién no quiere ser buena tierra quién no quiere ser buena tierra porque ser buena tierra significa ser una persona de bendición como el señor le dijo a Abraham te bendeciré y serás bendición a quien no le gusta dejar bendición tras de sí que donde usted entre y salga su vida sea una bendición para las personas eso es lo que todos anhelamos como hijos de Dios eso es más es lo que Dios nos manda a ser y a hacer ser y hacer tenemos que ser personas de bendición para dejar bendición pero eso depende qué tipo de suelo qué tipo de tierra determinemos ser el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende si hay algo que usted no entienda ore no vaya a otro a preguntarle vos me podés explicar esto porque vos como lo entendiste listo cuando usted le pregunta vos como lo entendiste usted metió el dedo en la llaga de satanás para que satanás le diga cualquier cosa usted no tiene que andar haciendo eso usted tiene que decir padre abre mi entendimiento ayúdame a entender quiero ver con tu luz quiero revelación de tu palabra necesito caminar en la revelación de tu palabra porque en estos tiempos necesitamos revelación de Dios y la revelación de Dios quien la da la luz de Dios no podemos ver algo de Dios si no es con la luz de Dios por eso dice cuida que la luz que hay en ti no sea tinieblas usted no puede andar a la luz de sus hermanos usted tiene que andar a la luz del Señor entonces no se alumbre con la luz que un hermano le puede dar alúmbrese con la luz de él por eso dice cuida que la luz que hay en ti no sea tinieblas entonces si su hermano tiene luz bueno su vida será alumbrada pero usted no puede confiar ni andar en la luz de su hermano usted tiene que andar en la luz del Señor porque esa es la luz que no le va a hacer errar entonces es necesario que usted usted chequee su vida y chequee su corazón y usted sea honesto genuino y sincero con Dios que tipo de corazón tiene alguien que no quiere compromiso porque no entiende y le gusta caminar junto al camino la palabra está entre piedras porque hay gente que tiene su corazón como piedra no deja que el Señor se lo cambie cuando dijo yo quitaré tu corazón de piedra y pondré y pondré un corazón de carne sensible para que pueda ser sensible a mi voz cada vez que te hable entonces si hay gente que todavía tiene el corazón de piedra es porque no permite que Dios se lo cambie para que su corazón pase de piedra a sensible y lo más lindo que el Señor lo opera sin gasto sin medicamentos sin anestesia y no duele no se siente nada eso es lo más lindo ¿verdad? o sea que el que sigue teniendo corazón de piedra bueno el único que se lo puede cambiar es el Señor y si no lo permite allá cada uno corazón entre espinos o buena tierra